¿Cómo conquistar a un hombre cáncer? ¿Te gusta jugar a las escondidas? Pues qué bueno porque con este hombre vayas y vas a jugar a ellas. Si eres una mujer demasiado alocada, si eres una mujer que te guste mucho la fiesta, que te gusten demasiado las amistades y la libertad, este hombre ni lo voltees a ver. No es para ti. El hombre cáncer es un hombre que generalmente son tímidos. Aquí tiene mucho que ver en cáncer cómo es la infancia de cada persona porque los que han sido muy lastimados, muy abusados en su niñez suelen ser más tímidos que aquellos cáncer a los que se les ha protegido y se les ha dado seguridad. Efectivamente son hombres sumamente protectores, son atentos. A estos hombres les encanta cuidar a su familia, les encanta estar atento a todo lo que necesitan, son discretos, difícilmente revelan algo que se les cuenta. Los cánceres son generalmente bondadosos, no son personas que les guste herir por herir cuando aman. Hago la aclaración, cuando aman. Porque después se me quejan en las cajas de comentarios y me dicen, pues yo, mi novio era cáncer y era un desgraciado, pues no te quería, mi vida. Aquí hablamos de la gente que quieren. El hombre cáncer es sumamente sensible y tiene una necesidad muy grande de afecto. Así que si tu intención es únicamente jugar un ratito y dejarlo, no te lo aconsejo porque cáncer cuando se enamora, se enamora realmente. Este tipo de hombres son muy tiernos, son comprensivos, son hombres que tienen una gran capacidad para entender a los demás. Son personas para confortar y para aconsejar. Generalmente son seres muy agradables en su manera de ser. Son personas tranquilas, pero eso sí. Son personas hipersensibles. Sí, sí, escuchaste bien. Hipersensibles. Son hombres sumamente sensibles, que igual pueden ser muy tiernos y agradables en un momento, y en otro momento estar disgustados porque dijiste algo que no les pareció. Estos hombres, al igual que las mujeres cáncer, no olvides que están regidos por la luna. Así que ellos cambian con la diosa luna. Dependiendo de la luna, vas a tener un comportamiento diferente con ellos. A estos hombres de cáncer jamás terminas de conocerlos. Son hombres sumamente emocionales, son sumamente sentimentales, y tienen una memoria que, madre mía, se acuerdan de cada cosa mala que se les hizo desde que eran niños, quién los hirió, quién los ofendió, quién los trató mal. Y esto, tómalo como advertencia más que como comentario. Tienes que tener mucho cuidado con todo lo que suceda en tu relación con este hombre de cáncer, porque sea bueno o sea mala, él no lo va a olvidar. Estos hombres, a pesar de ser discretos, de ser tranquilos, y de mostrarse fuertes cuando tienen que defender a sus seres queridos, son hombres que tienen una piel sumamente delgada. Así que bajo ninguna circunstancia se te vaya a ocurrir hacer bromas referentes a él, ridiculizarlo, gritarle, o avergonzarlo delante de sus amistades o de la gente que él considera importante, porque te puedes llevar una desagradable sorpresa con estos cangrejitos. Sí, sí, estos maravillosos hombres que como pareja o como padres de familia pueden volverse ahora sí que sentimentales, dulces y hasta poéticos en ocasiones, dispuestos a hacer lo que sea por sus familias. También pueden dejar de amarte de la noche a la mañana si se sienten insultados. Nunca reaccionan inmediatamente. Son hombres que te van a aguantar gritos, te van a aguantar desplantes, te van a aguantar caprichos, te van a aguantar incluso bofetadas de vez en cuando. Pero cuando le llenes el vasito de tequila, simple y sencillamente te lo van a vaciar y adiós. No vuelves a saber de estos hombres. Generalmente creo que la palabra correcta sería decir se escapan. ¿Y por qué se escapan? Porque estos hombres odian la violencia, odian la gente agresiva. Así que mi primer consejo, no te pongas a platicar con este maravilloso hombre cáncer de lo mal que tratabas a tus novios o de cómo eran tus peleas con él y cómo tú te lo ponías en su lugar. Porque a ti Jenny Rivera y la leona dormida te enseñaron a defenderte y a contestarles. Porque aquí ya comienzas a ver nervioso a cáncer. ¿Por qué? Porque cáncer odia los dramas, odia los gritos y odia la agresividad. ¿Por qué? Porque él ya tiene suficiente con la suya y no necesita la de la pareja. Este hombre siempre va a optar por las mujeres que son tranquilas, por las mujeres que no gritan, por las mujeres que le puedan proporcionar paz y seguridad, que es lo que él está buscando. ¿Por qué? Porque son hombres profundamente sensibles, se les hiere con muchísima facilidad y créeme que si se siente muy lastimado, no vas a tener una segunda oportunidad. Cáncer cuando corta una relación, la corta total. Así que si estás pensando en conquistarlo, imagínate que estás caminando sobre cascarones de huevo. Así que pisa con mucho cuidado, sé muy amable, sé atenta y créeme que él te va a recompensar bastante bien tu buen trato. Este hombre te puede llegar a sorprender porque son hombres que tienen la intuición sumamente desarrollada. Es casi imposible que le mientas. Para que ni siquiera lo intentes, generalmente él sabrá cuando le estás mintiendo y cuando él siente que está siendo engañado, pues las reacciones no son muy agradables que digamos. Así que otro consejito, nunca le mientas. Cuando este hombre está enamorado, créeme que se vuelve un amante muy dedicado, amoroso, atento. Es el sueño de cualquier mujer, un príncipe de armadura reluciente. Te va a llenar de atenciones, te va a tratar de proteger. Estos son los que mandan flores, los que escriben cartas, los que te regalan el muñequito de peluche. Mientras, te estás seduciendo. Cuidado aquí. Ya después esto puede bajar un poquito. Pero si logras conquistarlo, pues aquí sí vas a tener una relación muy agradable, porque este hombre cocina, este hombre suele ayudarte a arreglar la casa. Son hombres que se van a interesar en lo que hace. Son hombres que adoran estar en casa. Son un poquito del estilo de Tauro, de hogareños. Aman estar acostados en su cama, viendo una buena serie. Les encanta salir con su pareja donde quiera que van. Ahora sí que se integran totalmente con su pareja. Y al igual que la mujer de cáncer, se hacen un poquito dependientes de su pareja. O más bien la palabra sería codependientes de su pareja. Por otro lado, a estos hombres, si tú eres de esas mujeres independientes que quieren que el hombre salga de su casa a los 18, 19 años, este no es el hombre correcto. Porque estos hombres son sumamente apegados a sus madres. Sí, sí, oíste bien. El hombre cáncer son los nenes de mami hasta edades muy, muy maduras. Si mami los admite en casa, van a seguir con mami. Y mami es la figura más importante que tienen. Así que un buen consejo, hay que ganarte a mami. Cuida tus modales, cuida tu vocabulario cuando estés en su casa. Porque este hombre ama que le digan que está haciendo lo correcto. Y si te equivocas, conociendo a la madre y la madre le menciona que no eres una buena chica, créeme que lo va a tomar muy en cuenta. De lo que no puedes tener duda es de que si tú lo invitas a él a tu casa, se va a ganar a toda tu familia en un momento. Aquí, si lo quieres conquistar realmente, invítalo a hablar de él. Fíjate cuáles son sus cualidades y hazle énfasis en cada una de ellas. Dile lo bien que se ve, lo inteligente que es. Pídele que te oriente en temas que tú no entiendes. Alágalo, haz lo que se sienta valorado y, por supuesto, enséñale que tú te valoras y te respetas también. Porque este es justo el tipo de hombre que cuando conoce a una chica que le interesa, siempre va a pensar cómo es que vas a educar a sus hijas si es que tiene hijas mujeres. Y, por supuesto, que una mujer demasiado superficial, una mujer que sea algo alocada, no es la mujer que él quiere para él. ¿Por qué? Porque a él, como ya te lo mencioné, es un hombre más bien hogareño. Ni por accidente se te ocurra criticarlo. Como ya lo decía en el video de la chica cáncer, si tú sigues mi canal, ya debes saber que para cáncer no hay crítica constructiva. De hecho, no existe. Hay agresiones. Así que a cáncer cuida mucho qué es lo que le vas a decir y, sobre todo, cómo se lo vas a decir. ¿Por qué? Porque si cáncer siente que tú lo estás criticando, lo más seguro es que igual que un cangrejito lo veas alejarse de ti y meterse por ahí en algún lugar donde no lo puedas volver a sacar. Cáncer es un hombre que en ocasiones sueña de más. son trabajadores, ciertamente, pero necesitan una mujer que los impulse, que si ellos tienen una idea se les apoye y se les ayude a alcanzar esas metas. Porque de otra manera, créeme, que si se pierden sus sueños es soñar, soñar, soñar y no avanza. Son hombres que ya una vez que tienen una relación les gusta ser ellos los que manden. Sí, pues, ¿qué creías? ¿Que todo iba a ser miel sobre hojuelas? ¿Que eran unos hombres como de goma que ibas a poder manejar a tu antojo? Pues no. Fíjate que no. ¿Hay donde los ves de adorables, de tranquilos y lindos? Pues fíjate que les gusta ser ellos los que manden en la relación. Son sumamente caprichosos. No les agrada que se les den órdenes. Así que si lo quieres conquistar, empieza por hablarle bajito y colmodo. Toda modosita tú. Porque donde él vea que eres una leona, inmediatamente te encierra en la jaula y se va corriendo. Por otro lado, cuando salgas con él, vístete con propiedad. Te puedes ver muy linda sin ir provocando a otros hombres. ¿Por qué? Porque si quieres ver alejarse a un cáncer de inmediato dale problemas. Y eso, de ir por la calle con una mujer a la que todos los hombres van viendo y no precisamente porque es bella. Porque una mujer bella no tiene que enseñar piel. Porque todo el mundo la va viendo porque lleva un shorts tan pequeño que se le ve la pantaleta. O lleva una blusa tan escotada que se le ve el brasier. Estas cosas a un hombre de cáncer no le agradan. ¿Por qué? Porque no le gusta exponerse a que te falten al respeto, a tener que meterse él y tener problemas. ¿Por qué? Porque cáncer es un hombre pacífico. Así que hay que darle una revisada al guardarropa si es que estás interesada en este caballero. y tú dirás pero ¿por qué se va a enojar si alguien me dice algo? Pues aquí viene la cereza del pastel. Porque son hombres sumamente celosos y no reaccionan para nada bien si se sienten amenazados con su pareja. Si yo ya decía que con una mujer de cáncer si se siente celosa o siente que alguien quiere ser invasivo dentro de su familia ya se necesita un exorcista agua bendita y demás pues con un hombre cáncer hay donde lo ves de tranquilo lindo y apapachador pues trae a la mano el número de una ambulancia porque este sí pega si ve que su pareja es insultada o algo y muchas mujeres aquí pueden estar pensando ay que padre que se pelee por mí pues sí que padre aquí la mala noticia es que una vez que se pelee te va a empezar a ver como el enemigo público número uno porque tú lo metiste en un problema y a cáncer no le gustan los problemas entonces la mejor forma de conquistar a un cáncer es dándote tu lugar y por supuesto dándole su lugar a él no metiéndolo en problemas conquistar un cáncer es relativamente fácil porque son hombres que adoran los detalles que adoran las atenciones pero ojo aquí si no le gustas físicamente que tú sepas que ese hombre cáncer pues ya te dijo alguien que no eres de su gusto no te desgastes porque no te va a hacer caso a cáncer necesitas gustarle primero físicamente y después ya se verá lo demás en ocasiones las mujeres pueden ser muy bonitas iniciar una relación con cáncer y cáncer sin embargo las deja rápidamente o porque le faltan al respeto o porque son mujeres que suelen hacer demasiados dramas y como ya te dije cáncer pues ya tiene suficientes con los de él porque son hombres que viven pues con bastantes problemas por el tema de emociones y sentimientos recuerdos y demás entonces no te aconsejo para nada entrar con un cáncer si tú sueles dar celos o te gusta el drama etcétera etcétera si no eres una mujer a la que te guste decirle a tu pareja dónde y con quién estás este tampoco no es un hombre para ti porque a cáncer le gusta que le digan en dónde estás con quién estás a qué horas llegas a qué horas saliste etcétera y si estás pensando en entrar en una relación con un hombre cáncer pues mi consejo es que establezcas los límites con tu pareja antes de iniciar una relación o que la primera conversación ya como pareja tú dejes muy claro qué es lo que no te gusta y qué es lo que te gusta y así él quiere entrar excelente pero si no no te lo aconsejo porque este hombre se puede volver muy invasivo si te ama te convertirás en la reina de su castillo pero él va a exigir también ser el rey del tuyo ay y quita esa cara de ay celoso ay celoso puede ser invasivo pues sí pero también son maravillosos cocineros son hombres serviciales son súper agradables son románticos son tiernos ahora sí que estos se hacen de todo así que yo creo que muy bien se equilibra lo bueno con lo malo pero también es bueno que te diga la parte mala pero créeme que tienen más rasgos cálidos y amorosos que rasgos malos lo de los celos pues es algo difícil de controlar el asunto de su carácter y sus cambios de humor pues también es muy difícil de controlar no es algo que ellos decidan pero bueno si tú eres un hombre cáncer el que me estás oyendo o tú tienes un marido cáncer o un novio cáncer y hay algo aquí que no dije créeme que las chicas que están interesadas en un caballero de cáncer te van a agradecer muchísimo que dejes una opinión en la caja de comentarios diciéndonos que tiene o que no tiene el tuyo porque aquí yo hablo de cáncer de una manera general pero tal vez se me pasó algo así que por favor déjame un comentario en la caja de comentarios pues hasta aquí con estos adorables y apapachables caballeros de cáncer te deseo muchísima suerte con este caballero de armadura reluciente espero que pronto conquiste su corazón pero sobre todo espero que tomes en cuenta que son hombres sensibles y que si lo enamoras y después lo dejas realmente le vas a hacer mucho daño así que hay que pensar antes de lanzarte a conquistarlo pues bueno yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video y te agradezco infinitamente tu tiempo gracias por escucharme gracias por ver el video gracias por ver el video